Os doy la bienvenida a todos a la formación de hoy desde el Basket News. Contamos con Xavi Orois, que es actual seleccionador catalán mini, un buen amigo de nuestro director técnico que lo ha sabido engañar para pasar esta tarde con nosotros. Y bueno, estamos muy contentos de contar con toda vuestra presencia porque además me consta que hay amigos de la casa por aquí, que siempre es un placer veros a todos. Y sin más, espero que aprovechemos este ratito con Xavi, que podamos aprender un poquito de su experiencia y de sus conocimientos. Y como siempre, la charla la estructuraremos igual. Xavi ahora hará una presentación del tema y al final de su explicación podemos trasladarle preguntas. Lo podéis hacer a través del chat mientras su explicación la está dando y nosotros se la trasladaremos. Y si queréis entrar con cámara y audio, pues sin ningún problema. Sin más, le damos la bienvenida a Xavi. Le paso la palabra, que es el que va a gastar hoy saliva con nosotros. Bueno, Xavi, muchas gracias. Bienvenido. Perfecto. Pues muchas gracias, Sergio. Bueno, gracias a todos. Primero al Vázquez Neos por invitarme, engañarme poco. El Raúl sabe que fui muy rápido. Y bueno, yo creo que lo primero que voy a hacer, si os parece bien, es presentarme. Porque muchas veces... Xavi Oroz, ¿quién es esto? Llevo más de 30 años entrenando. 12 años vinculado al Comité Técnico de la Federación. Como CAP de PDP. Yo llevo el programa de detención y perfeccionamiento que tiene la Federación. Hasta los primeros 7 años estuve con chicas y los últimos 5 llevo con chicos en el Valles Oriental. ¿Vale? Que es donde yo vivo. Yo vivo en Mollet del Valles. Entonces, toda la zona del Valles Oriental, la Mollet, Cardedeo, hasta San Ceroni. Pues toda la zona esta, pues en principio la controlo yo. ¿Vale? Aparte de estar con selecciones y con PDP, este año es el primer año que estoy de primer entrenador con la selección. Antes he estado 3 años antes de ayudante, ¿no? De ayudante con gente muy, muy buena. Entonces, al final, el tema que voy a tratar hoy de entrenamientos en básquet de formación, pues es un poquito lo que he ido aprendiendo y cogiendo de ellos y adaptándolo a lo que he llevado, ¿no? Llevándolo en la selección, incluso hasta hace 2 años. Estuve llevando un junior preferente, este año al femenino. ¿Vale? Y muchísimas cosas, bueno, por no decir casi todo, lo hemos adaptado a un junior. Entonces, yo creo que hay cositas aquí que se pueden adaptar y aprovechar. ¿Vale? Ya os digo, muchas cosas que trataremos no son ideas mías, son ideas que he copiado y las he adaptado, ¿no? Empezando por Josep María Plana, ¿vale? Que fue el seleccionador catalán durante más de 10 años, mini. Y fue mi primera experiencia con la selección, ¿no? Estuve con él, estuve con Nan, estuve con Marc Guillén, que es otra buena pieza, ¿vale? Y el año pasado tuve la suerte de entrenar con un monstruo que se llama también Alex Teres, ¿vale? Que son pequeños genios que ven el básquet un poco diferente y te vas quedando con cosas de ellos, ¿vale? Luego en el PDP también tengo la suerte de tener colaboradores que me ayudan también con la selección, ¿no? Porque aparte de los tres entrenadores que estoy con Álvaro Salinas Estrán y con Paul Berázquez, que son dos entrenadores también muy potentes. También tengo la ayuda de Ari, de Mongat, de Albert de Mongat, Héctor, de Escuela Sanjervasi, que estos dos últimos me están ayudando a mí en el PDP también. Entonces, de las cosas es mucho más fácil, porque muchas cosas que hacemos en el PDP lo trasladamos a los domingos, que es cuando entrenamos con la selección, ¿no? Y luego, pues dentro del comité técnico tengo la suerte, como todos, lo que pasa es que a lo mejor lo tengo un poquito más a mano de ir a muchos clínicos, a muchos talleres y compartir espacio con Luis Víoscas, con Javi Torralba, que son entrenadores también que vas haciendo cositas de ellos, ¿no? Y en principio este soy yo, ¿vale? Llevo más de 30 años entrenando y sin más preámbulos, sin ninguna pregunta, no me hay que decir nada, pues empiezo compartiendo por pantalla y empezamos la exposición. Vale, el entrenamiento en etapas de formación. En principio todos somos entrenadores y no creo que vaya a inventar nada, ¿vale? Yo os diré un poquito más o menos mi forma de encarar ahora con la mini y, por ejemplo, pues hace dos años con nuestro año, ahora con el junior femenino. Y antes estuve en Mollet, estuve en San Gervasi, pero llevando equipos más seniors o juniors o cadetes siempre. Realmente hace muchos años, aparte de selección, que no llevo categorías inferiores a cadetes. ¿De acuerdo? Entonces yo lo he dividido en cuatro grandes grupos, ¿vale? Que es la preparación física. A ver, se carga. ¿Lo veis? Todavía no ha pasado de la primera pantalla. Vale, a mí me ha pasado y a vosotros no. Si no, descomparte y comparte de nuevo. Sí, es lo que voy a hacer. A veces pasa. Sí, a veces queda colgado y a vosotros lo compartís. Vale. Así lo vemos, ¿no? Sí, correcto. Vale, el cero, que no voy a entrar, que es la coordinación o la preparación física, ¿vale? He puesto coordinación porque yo creo que en etapas minis no se puede llamar preparación física, sino podemos hacer juegos, podemos calentar. Porque ahora, por ejemplo, está muy… cada vez más se lleva lo de trabajar el paso cero. Entonces yo creo que en etapas infantil para abajo, un buen calentamiento, si no disponemos de pista, es hacer ejercicios o pequeñas estaciones trabajando el paso cero, ¿no? Tenemos mil ejemplos en internet y si no, el Paul Verázquez, que es mi ayudante en su cuenta de Twitter, tiene muchos ejercicios para poder trabajar, ¿no? Luego la defensa, la defensa dividida en tres bloques, el ataque, la transición defensiva-ofensiva y el básquet invisible. Al final de cada bloque os pondré vídeos para que sea un poquito más ameno, ¿de acuerdo? Entonces, la defensa. Trabajamos el no pasa, que es el uno contra uno, ¿de acuerdo? Aquí hay una cosa que dentro incluso de la creación hay discusiones. Entonces, ¿qué defendemos? ¿A la pelota o al jugador, no? Yo soy por lo que apuesto por defender al jugador delante del jugador. Y os explico mi motivo, ¿eh? Que todo es correcto, ¿eh? O sea, yo creo que los chavales, las niñas, los niños, cada vez son más magos con la pelota, ¿vale? Cada vez tienen más dominio de tendencia individual, hacen maravillas con la pelota y yo creo que es más fácil que nos engañen si defendemos la pelota que si no si defendemos al jugador. Entonces, yo dentro de mis equipos siempre digo que defiendan delante del jugador, que es por lo único, ¿vale? Los pies happy, luego también veréis que hay terminología lingüística para el tema de comunicación con los jugadores, ¿vale? Cuando decimos pies happy, pies happy es que tenemos que estar siempre en movimiento, ¿vale? Siempre entre la cara del jugador, verticales y siempre defendemos con los pies pero atacamos con las manos, ¿vale? Entonces, también enseñamos cómo atacar con las manos, ¿vale? Porque las manos, en principio, si atacamos de arriba a abajo, normalmente nos desequilibramos. Entonces, siempre decimos que ataquemos la pelota de abajo a arriba, ¿de acuerdo? Y siempre con los pies en movimiento y si no dejando pasar, ¿vale? Entonces, hay tres, hay que reconocer tres cosas, ¿no? Si el atacante, la cumplea, ha empezado a votar, pues ya sabéis que ha dejado el espacio, más o menos el brazo, el espacio, ¿vale? Si está votando, pero es happy que no nos ganen, nosotros ya vamos a cerrar la puerta, ¿no? Cuando nos ganan y damos un paso hacia atrás, eso abre la puerta, ¿no? Entonces, es lo que no puede suceder, ¿no? Entonces, aquí siempre decimos que hay que cobrar un peaje, ¿no? Tenemos que pararlo como sea, ¿vale? Entonces, muchas veces, pues las faltas, enseñamos cómo hacer las faltas, ¿no? Las faltas al final tenemos cinco faltas y hay que saber usarlas y para qué sirven, ¿no? Igualmente, ya os digo, un trabajo no es la finalidad hacer las faltas, sino es pararlo, ¿vale? Y luego, cuando ha parado, que apretamos muchísimo la pelota. Cualquiera de vosotros, si tiene alguna duda o hay algo que no estáis de acuerdo, me puede interrumpir. Ningún problema, ¿vale? Os voy a poner un vídeo, ¿vale? Lo voy a ir parando porque el vídeo se... La calidad lo están intentando arreglar, pero se ve muy cortado, ¿vale? Entonces, vamos para que veáis lo que nosotros llevamos el no pasa. ¿Vale? Esto es el masculinismo, ahí, perdón. Se me ha ido. Vale, estamos aquí. Voy a ponerlo. ¿Vale? Esto es lo que nosotros decimos el no pasa. El masculinismo, el maestro, trabaja muy bien en edades de formación, ¿de acuerdo? Este es uno de los ejemplos que siempre ponemos en este vídeo. Esta es una de hace dos años, año pasado, hace un año pasado, que somos amistosos contra el masculinismo, ¿no? Entonces, fijaos cómo siempre está en movimiento los pies, ¿vale? Y el chocar, eso es lo que pasa. Fijaos que son dos jugadas seguidas. Disculpad, no lo he hecho mal. Vale, este es el segundo, ¿de acuerdo? Fijaos los pies en movimiento, los brazos arriba para que el árbitro en el momento de contacto no nos pite personal. ¿Vale? Y aquí sigue. ¿Vale? ¿Vale? Y aquí, en este momento, el defensor del masculinismo, ESMA, no está bien colocado. Y aquí hablamos de, a veces, pues, para pararlo hay que hacer la falta. Pero fijaos el 12, ¿eh? Eso es el siguiente punto, ¿vale? ¿Cómo está ayudando? Nosotros esto lo trabajamos en el no rep, que será el siguiente apartado. Y en brutal, ¿no? Que es el principio, siempre estar con mi jugador y ayudando a los compañeros. Siempre los pies en movimiento y los brazos por si podemos ayudar. Aquí tenemos otro, no pasa. Muy claro. Otro. Y os voy a dejar correr hasta que veáis este. Sí. No se me ha ido. No es igual. ¿Vale? Lo veis aquí. Aquí es otro muy, muy claro. Los brazos están arriba, chocando. ¿Vale? Y nos ha encantado ya 20, la mesa. Y hemos hecho tres defensas seguidas, pues, no pasa chocando, buscando el cuerpo. ¿Vale? Y obligamos a hacer un tiro desesperado. ¿Vale? Esto es el Barça. Esto es la, ¿vale? La copa, la minicopa. ¿Vale? En infantil. El defensor es el Marticoy. ¿Vale? Yo he pasado hace dos años estuvo en selecciones. ¿Vale? Fijaos como igual, ¿eh? El brazo está arriba, choca y utilizar el brazo para robar la pelota. Entonces, esta es la añora. ¿Vale? Os fijáis, aquí se pone delante. Aquí el árbitro nos deja ver. ¿Vale? Pero mete la mano izquierda para tocar la pelota. ¿Vale? Y aquí la robamos. Un buen trabajo. Está el equipo que llevaba hace dos años. Esta añora. Perfecto. ¿Vale? El siguiente paso es el no rep. ¿Vale? El no rep que también podríamos... Son dos pasos, ¿eh? El no rep es el pase entre la pelota y el jugador. La primera línea de pase con el brazo por delante, ¿no? Pero esto lo conectamos también con el enbutá. ¿Vale? El enbutá es lo que es el señalante del masculino. Esma, ¿vale? Que es siempre en movimiento, utilizando los brazos. Por si pasa por aquí, si puedo tocar una pelota y para amenazar. ¿De acuerdo? Amenaza la primera línea de pase. ¿Vale? Siempre decimos a los chicos o a las chicas que se imaginan una cuerda. Pues si ellos pueden tener una distancia, pero con esta cuerda, cogerla entre la pelota y el defensor es la distancia que tienen que utilizar. ¿Vale? Y sobre todo, el cambio entre el no rep no pasa, ¿no? Porque si les pide el mío, entonces este cambio de pies está muy conectado siempre. Vamos a poner otro vídeo. ¿Vale? ¿Vale? Disculpadme. Está justo el vídeo al lado de... O sea, la siguiente. Aquí. Vale, aquí está el mío, no pasa, que ahora cortan. No le, perdón. Sobre todo, el no rep lo utilizamos, pues como veis, en líneas, en saques de banda. ¿Vale? Los utilizan los equipos. Los demás están más separados. Fijaos que aquí está un jugador pendiente de la banda y aquí otro jugador en no rep. ¿Vale? Con un brazo por delante. Igual, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¿Vale? Esto es lo que os decía. Saque de banda, un jugador no rep, dos no rep. Estos dos. Ya veréis cómo nos seguimos en esta ocasión. Que pierdan la pelota. Quitamos mucho la línea. ¿Vale? Esto también, ¿vale? Ahora veréis que es la defensa del Tai. ¿Vale? El pase, vosotros ya lo veis que han dado el pase. ¿Vale? Hay un jugador de Valencia. Esta es la selección partida de preparación del año pasado. De Valencia y uno de nuestros defiende el corte. ¿Vale? Y aquí llegará y lo cortará. ¿Vale? Siguiente. Es lo mismo. ¿Vale? Fijaos. Aquí se ve más claro. ¿Cómo? Intenta ganar la espalda y va al corte. ¿De acuerdo? Aquí el Tanku, que sería el tercer jugador, está un poco despistado. No es buena colocación. ¿Vale? Otro no rep. Perfecto. ¿Vale? Eso es en brutal. Fijaos que está en movimiento el jugador. ¿Vale? Va de ayuda. Vuelve. Esto también es mucho trabajo, ¿eh? Enseñar a estos chavales tan pequeños. Mete la manita. Venía por aquí. Vamos a la pelota. ¿Vale? ¿Os habéis fijado? Uno contra uno. Le gana. Abre la puerta. Esto es lo que nosotros decimos. Abre la puerta. Tira el pie derecho. Lo ha tenido el jugador número 11. Lo tira hacia atrás. Y el pavo, el peinito este que está aquí, viene a hacer la ayuda. ¿Vale? Viene a molestar para embutar. ¿Vale? Fijaos. Otra vez, nuestro gran defensor en la primera línea. Ve, abre la puerta. Penetra. El que penetra es Oscar Navarro, del Marisma. ¿Vale? Y otra vez, pavo, que está muy, muy activo. Está aquí para molestar, para ayudar. ¿Vale? A ver, aquí se ve muy claro. Disculpadme, ¿ves? Está todo tan junto que... Vale, otra vez. Como toca la pelota. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo he ayudado. ¿Yuk? ¿Vale? ¿Vemos? La penetrar. Está, el no pasa, está bastante bien, pero el otro defensor que está al lado, que pasaba por aquí, pues mete la mano y consigue, consigue recuperar la pelota. Ya no lo paro, ¿eh? O sea, queda una acción más y ya... Vamos con bien. Lo que la pelota pasaba por aquí, pues mete la mano. ¿Vale? Esa es la segunda parte, el no pasa, el no repie en bruta y el tanco. El tanco no he preparado ningún vídeo, ¿vale? Porque en principio yo sí que lo trabajo, sobre todo en edades ya más infantiles para arriba y con la selección también, ¿eh? Porque al final vamos a competir a un campeonato de España. Yo creo que si yo hace un equipo mini, no sé si lo trabajaría. Si no he adquirido antes otras cosas, ¿no? Porque el tanco al final, dado contrario, segunda línea de pase, es el que cierra, ¿no? El que está todo el rato en movimiento, el que así... Muchas veces vemos equipos que ponen a un jugador en medio de la zona, ¿no? Pues sería ese jugador que está en medio de la zona. Yo en esto no creo, ¿no? Creo que sí que esté en movimiento, que esté trabajando, pero antes hay otras cosas, ¿no? Es un jugador de segunda línea, ¿vale? Siempre nosotros, por ejemplo, en la selección decimos que tiene que chillar el tanco para que los compañeros sepan que está cerrando la defensa, ¿vale? Defiende los cortes débiles y los cortes de lados fuertes, ¿vale? Verticales, ¿vale? Pero sí que exigimos que nunca pierda la visión de su atacante, ¿vale? Siempre tiene que estar conectado con su movimiento y moverse con él. Vale, y ahora os voy a poner un vídeo, ¿vale? De Trey Jones, ¿vale? Que es de la Universidad de Duke, ¿vale? Que me da un poquito de razón en el sentido de que defiende siempre delante del jugador y la forma que utiliza para meter manos, para robar pelotas. Voy a quitar el sonido. Vale. Fijaos la posición. Mira qué posición tiene, ¿eh? Ya mirando delante el jugador, pero mirando a pelotas, mirad los datos como tiene. Fijaos. Aquí mete la mano. Tiene la posición de brazos. Siempre, no pierde la visión, ¿eh? De la pelota. Estoy mirando a la del jugador, pero no pierde la visión de su pelota. Y pam, la roba. Aquí tenemos, ¿os habéis fijado? Esto es, nosotros decimos, está conectado, ¿eh? No sé si puedo tirar un poquito para atrás para que lo veamos. ¿Vale? Vale, fijaos, ¿eh? Está con su defensor en la esquina. Cuando ve la espalda, le ataca. Ataca y es capaz de robarle, ¿vale? La pelota. Es un jugador que está conectado. Está con el suyo mirando a la pelota. ¿Vale? Va a recuperar. Va a dar de recuperar los pies. Y a dirección de manos, ¿eh? Vamos a ir un poquito a las pelotas. ¿Vale? Estos vídeos que, este vídeo, por ejemplo, se lo pongo a los jugadores, ¿eh? A las jugadoras. Tema de defensa, que la defensa es, pues, un 40%, un 30% técnica y un 60%, pues, que hace las cosas. ¿Vale? Luego, la defensa, también está la defensa zonal, pero aunque habéis hecho una charla con Pau del Pío, yo aquí, con el maestro, está súper bien hecha. ¿Vale? Y faltaría la defensa press, ¿vale? La defensa press, yo, por ejemplo, con nosotros, con la mini, también trabajamos algo. Defensa press, este año es de las pocas veces que hemos empezado a trabajar algo, ¿vale? Pero yo soy más partidario que trabajar muy, muy la defensa individual, ¿vale? Para que Ecuador tenga cada vez más recursos, ¿no? Y la zona press, pues, bueno, hay varias, ¿no? Esto ya cada entrenador, la que le guste más, ¿no? Nosotros este año, por ejemplo, hemos trabajado a saltar dos contra uno en las cantonadas, ¿no? Que decíamos, cuando veas a la espalda del contrario, tienes que ir a robar la pelota, ¿no? O sea, la orden era ver la espalda del jugador contrario y la zona press. Pero bueno, esto cada entrenador. ¿Vale? Y en ataque, en ataque sí que ya tenemos más cosas. Voy a intentar ahora. ¿Vale? Trabajamos los espacios, ¿vale? Pero esto con minis, infantiles, cadete, juniors, el campo es, yo creo que es pequeño, sobre todo cuando más se hacen los chavales o niñas. El campo se hace más pequeño y tenemos que saber jugar muy bien con los espacios, ¿vale? Entonces, bueno, eso lo veremos luego, ¿vale? Pero sobre todo el tema de, nos gusta atacar por tres, el lado débil y dos, ¿vale? Donde está la pelota, pues, me gusta que haya siempre dos jugadores en ataque, el lado fuerte donde está la pelota y tres en el contrario, ¿vale? Cualquier corte se tiene que reemplazar, son las mismas normas que ponemos. Cambiar de posición cada tres segundos y cambiar de posición no significa cortar, ¿vale? Puedo cambiar la posición con mi compañero que tengo al lado, ¿vale? Nosotros este movimiento lo llamamos Jack, ¿vale? Que es, lo llamamos Jack del Jack Sand, porque no lo había dicho yo, un seleccionador fue un día ver un Jack Sand, si hacía este movimiento, nos gustó y lo copiamos, ¿vale? Este movimiento es del Jack Sand, ¿vale? Que es intercambiar entre jugadores, ¿vale? Luego, trabajamos en movimiento circular, ¿vale? Que si la pelota va hacia la derecha, nosotros nos vamos hacia la derecha, que yo creo que es la base del mini para empezar a trabajar en temas de espacios. Y luego, una cosa que hemos incorporado, pues, un tic-tac, ¿vale? Que es que mi compañero ha votado, yo no voto. Tengo que pasarla o si voto es para atacar el lado, ¿vale? Porque así lo que intentamos conseguir es el ritmo de pelota en ataque, ¿vale? Porque intentamos jugar un poco más fluido, pues, si no, si os fijáis en las edades minis, infantiles, infantiles, hay mucho jugón y lo que les gusta es votar, 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 ¿vale? Entonces, yo creo que hay que enseñar a los chavales que el bote está bien, sirve, pero para atacar aro, para desplazar la pelota, no votar por votar y hacer cambios que no tienen mucho sentido, ¿vale? Luego, cuando ataquemos la canasta, sí que pedimos que sean muy, muy verticales a aros y duros, ¿vale? Nada de hacer tres cambios por delante con la mano, sino que en un bote o dos botes tienen que finalizar, ¿vale? Y, bueno, lo que hemos hablado, ¿no? De cambio de posiciones para atacar, ¿no? Y esto ya vamos al lebrón. Ataquen un poquito más de cosas. Atacaremos siempre la puerta atrás o el lebrón. El lebrón, para que me entendáis, es que voy perpendicular a buscar la pelota hacia mi compañero y cuando tengo la espalda o noto que estoy por la espalda del defensor, corto hacia adentro, ¿vale? Esto es hacia el lebrón, ¿vale? Después hemos puesto el lebrón porque lo vimos hacer al lebrón James. Es una forma que tenemos. Ahora veremos algún ejemplo, ¿eh? ¿Vale? Ser amplios y profundos, por lo mismo, ¿eh? Para generar espacios. O sea, cuanto más amplios hagamos el campo y profundo, pues más tendremos espacios para atacar. El tema de infrar y desinfrarrobos, ¿vale? Es que cuando todo el mundo está muy cerrado, lo que tenemos que hacer es infrar el robo. ¿Por qué? Con infrar el robo lo que hacemos es que la defensa se abra. ¿Vale? Y cuando quieren punchar el robo es cuando queremos atacarles, ¿vale? Con este infrarro, ¿vale? Para crear espacios. Y luego finalizar el ataque. Finalizar el ataque acaba con la fecha de cara de pelota, ¿vale? Siempre intentamos atacar el rebote ofensivo, ¿vale? Y el cambio de rol, ¿no? Está con el touch para cambiar el ataque a la defensa, ¿vale? Pero siempre, siempre atacamos el rebote. ¿Vale? Os pongo el vídeo. Fijaos, esto es atacar duro, vertical. ¿Vale? Finaliza fuerte. Un bote se vea un bote. Esto es un lebrón, ¿vale? Si os habéis fijado, viene en carrera. ¿Vale? Fijaos, va con los pies perpendiculares hacia la pelota y está por detrás del defensor, ¿eh? Si veis que estáis un poquito por detrás. Fijaos cómo ataca la pelota y ya encara los pies para atacar. Entonces, fijaos, esto es el lebrón y entra fuerte. ¿Vale? No sé si habéis entendido el concepto. ¿Vale? Un bote, dos. ¿Vale? Tampoco muchas veces, aquí, el número 11, ¿vale? Crea la ventaja, va a atacar. Pero siempre que atacamos, no es para finalizar. Muchas veces hay ayuda. Fijaos, aquí la dobra muy bien. Un tiro claro, limpio, bien. ¿Vale? Fijaos aquí, entran. Fijaos que hay un jugador que va al lado. Ya tenemos la posición ganada. El otro que intenta, el número 12, que intenta ayudar. Pero con que va duro. ¿Vale? Es capaz de penecer la penetración y finalizar. Eso es lo que pedimos, que vaya duro, ¿eh? Vale, lo mismo. Reverso. A partir de aquí, Elsa crea la ventaja. Tiene en la espalda el defensor. ¿Vale? Duro, fuerte. Directo canasta, ¿eh? Si da vueltas, se ha exijado. Perfecto. Vale. Después del ataque, empezamos con la resistencia defensiva. ¿Vale? El jugador que está más cercano al lado, si hemos atacado, ¿vale? Siempre obligamos al primer, segundo jugador que está más cerca al lado, siempre, siempre que ataque el rebote, ¿vale? El rebote tiene una importancia brutal en todas las categorías, ¿vale? Hay que entrenarlo. Hay que entrenar a cerrar el rebote. Hay que entrenar, atacar el rebote, cómo se hace. Y ahí nosotros en la selección lo hacemos. O sea, hacemos ejercicios específicos para trabajar esto. Y cada ejercicio que hacemos de tiro va acompañado con cierre de rebote, ¿eh? De contactar. Hacemos que punten la pelota, contacten, no vayan a buscar la pelota, ¿vale? Y luego el jugador más alejado que estaba atacando es el que hace el balance defensivo, ¿vale? Que chilla aro, ¿vale? Chilla aro para saber los compañeros que tenemos una persona que ya está defendiendo a casa, ¿vale? Y es, o sea, realmente encontrar este equilibrio entre atacar el rebote y que no nos cojan al contraataque, sino defender, hacer el balance rápido. Sobre todo cuando vamos a campeones de España es muy, muy importante porque, a lo mejor os digo, un 60 por... no he hecho porcentajes, ¿eh? Pero quizás un 60% de los puntos en un partido de estos, de esta categoría, son de contraataque, ¿vale? Y luego cuando han cogido el rebote del equipo contrario, hacen el primer pase, hay un jugador que tiene que tener la obligación de decir pelota, que significa que para la pelota para parar el contraataque, ¿de acuerdo? Lo que sí que les pedimos es que siempre que sea, bueno, que aquí una falta realmente no es necesaria, por eso el sentido de cuándo hay que hacer las faltas, ¿no? Hay que explicárselo también a los chavales, aquí realmente si defendemos bien no tiene ningún peligro hacer, ningún beneficio hacer la falta, ¿vale? Es un vídeo de nuestro balance, ¿vale? Están tomando el rebote. ¿Vale? Aquí ya tenemos uno que está encima de la pelota y tenemos otro que no está en cansado si no está en el centro protegiendo la cáncer. Lo mismo. ¿Vale? Fijaos, hay un pase y aquí, esto es de este año, ¿eh? O sea, es el único, la pobre generación esta del 2008 no la ha podido competir a campeonato de España por la pandemia y justo la semana antes, pues, tuvimos una concentración en Manresa y es el único partido de administración que pudieron hacer, ¿vale? Aquí van a salir al contraataque y aquí muy bien Mark. Fijaos, como ocupa el centro y somos capaces de pararlo. Luego hay canasta, ¿no? Pero bueno, está bien defendido. ¿Vale? ¿Vale? Igual, intentan correr, hay un aquí. Entonces ya, este está mirando a ser la pelota. Su trabajo tendría que ser proteger la caja. Esta falta, por ejemplo, está mal hecha. A ver este jugador. De balance, encima no trabajamos nada más, ¿eh? Solamente el concepto de atacar el rebote, de pilota, para parar el contraataque. O sea, el que esté más cercano a la pelota, pues, da para el jugador sin falta y a lugar de proteger la caja. Luego la transición ofensiva. Esta sí que trabajamos bastante en más cosas. Primero porque, por dónde queremos que corran, por dónde queremos que voten. Cada entrenador, todo esto es correcto. Hay entrenadores que les gustan que la pelota vaya por el centro. Bueno, perfecto. A nosotros no nos gusta esto, ¿no? A nosotros o a mí o al equipo que dirijo yo con los dos ayudantes, trabajamos de otra forma que los enseñare, ¿vale? Entonces, la recepción de la pelota cuando nos hacen presión, por ejemplo, tenemos dos palabras. El stick, que es lo que decimos a mi compañero para que sepa que me estoy desmarcando para recibir. Y el batch, que es el segundo pase, ¿vale? Nosotros, ahora tengo unos gráficos que al final de la charla solo pondré, que se vea más explícito lo que es, ¿vale? Siempre en la salida de presión, que os explicaré luego, siempre tenemos tres líneas de pase. En una presión, tener nosotros tres líneas de pase, es imposible que se haga bien la presión. A no ser que nosotros cometamos un error de un mal pase o no hace una buena lectura, ¿vale? Luego, a los chicos, chicas, les decimos, por los carriles, tienen que correr y se sube la pelota. Y luego, el carril del centro es el que utilizamos para el último, que es el último jugador que llega, lo que nos genera, ¿de acuerdo? Y luego, aquí, esto es una cosa que escuché a Planas, que es el rap, ¿vale? Cuando corremos, tenemos que correr rápido, amplios y profundos, ¿vale? Amplio, por amplitud de campo, profundo, para llegar al fondo de la cadastra, ¿vale? Para generar más espacios, rápidos, para hacer llegar lo antes posible al pelota campo ofensivo, ¿vale? Y este primer ejemplo que os voy a poner es, el ejemplo, no voy a decir 10, pero sí lo que más se parece en la acelerada de presión. Aquí tenemos a uno que va a salir de fondo, aquí tenemos que tener a otro jugador, que irá a la tarde, y aquí arriba, para trabajar con espacios en el codo de la zona, en el marco con el puntero, tiene que estar otro jugador, ¿vale? Para poder recibir. ¿Vale? Damos el primer paso aquí. Decirir a Marc, Raúl, que tendría que estar aquí, no le da tiempo. En medio campo ponemos a un jugador, que es el que aparece con espacios por si no hay pase, ¿vale? Entonces, el que tendría que estar en este codo, que está mal colocado, ¿eh? Ahora está aquí, buscará el paradero, ¿vale? El pase paradero, ahora lo veréis. Esto lo podéis separar luego, ¿eh? ¿Vale? Segundo pase. Disculpad, es que está justo al lado del botón y lo hago sin mirar y... ¿Vale? Segundo pase. El jugador que aparecía por el centro sigue por el centro, corriendo por el centro. Amplio y profundo, corremos amplios, ¿vale? Vemos todo el campo, el campo es muy estrecho, estamos corriendo amplios. ¿De acuerdo? Bueno, damos pase y el del medio sigue corriendo. ¿Vale? Este, si me permitís, lo voy a poner otra vez entero sin pararlo. ¿Vale? Igual, vamos a hacer llegar la pelota. Aquí está muy cerrado, me gusta, amplios, o sea, este jugador de aire está más amplio y un poquito más hundido, pues no pasa ya nada, ¿eh? Tenemos que dar los espacios. ¿Vale? La pelota, la iba por el centro, tenía un poquito más laterada, pero el primer paso lo hemos hecho. ¿Vale? Estos jugadores de Sampios, aquí no han acabado duro y no lo que pasa, no lo más duro falla. ¿Vale? Fijaos, corriendo por el carril que tiene que correr, perfecto. ¿Vale? Falta de otro jugador corriendo por el carril lateral y este está perfecto. Está corriendo por aquí, ocupando espacios, cantonadas. Y esto sí, ¿eh? Si tenemos tiros, si podemos pararnos, si tenemos ventaja, no lo pensamos. ¿Vale? Volvemos por el lateral, tenemos uno en la banda, al lado contrario. ¿Vale? Y si tenemos tiro, para adentro. Aquí Mark es muy listo, coge la pelota, pero su compañero que está corriendo no es tan listo. Yo tengo que mover toda la pelota y fijaos. Mira, genial, ¿eh? La idea era... Vale, seguimos corriendo. ¿Vale? Un, dos, lado contrario y corre. Tres pases. ¿Vale? Y la cedera de presión. En vez de canasta intentamos colocarnos. ¿Vale? Uno que se cae de fondo y teníamos que estar, sobre todo, en el cubo de la línea de tiro libre. ¿Vale? Esto no se puede colocar. Y trabajamos para recibir. Fijaos, ¿eh? Siempre el medio, la contra y la cerca. Este tiene que estar más amplio. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué no queremos que esté aquí este jugador? Porque el defensor, si no, lo tiene fácil para ayudar. ¿Veis qué es lo que ha pasado? Vamos al rebote. ¿Vale? Ya estamos pidiendo la pelota. Ya estamos corriendo. ¿Vale? Dos pases y llegamos. ¿Vale? El primer pase. No tengo hasta. Una situación que no tengo, porque no parece un contraataque. Pero jugamos una transición rápida. Es un hombre al que fallemos, ¿eh? O sea, realmente estamos hablando de minis. Si ya cuando llevo cadetes o juniors fallan muchísimo, pues el minis es normal. Incluso el minis tiene buena mecánica. Y aparte, la suerte de llevar a estos chavales son top. Es muy fácil. Entienden bastante el básquet. ¿Vale? Sobre todo después de cadastres, cuando siempre lo tenemos organizado. En el campeonato de España, en minis, yo creo que aquí en Cataluña también, en minis, se defiende mucho la presión. ¿Vale? Pensar que... Ahora os he explicado a las redes de Canadá de España, que son diferentes a la presión. ¿Vale? Estamos corriendo. ¿Vale? A partir del uno contra uno, creamos la ventaja. Las pases, si os fijáis, no son de mucha calidad. ¿Vale? Este corte, este corte sí que era bueno. Este corte que hace ahora. La fijación no es tan buena. Una jugadita más. ¿Vale? Corremos muy bien. Pase para ello siempre. Y muy bien. Este equipo ya ha finalizado. finalizador Y por último, bueno, antes de explicar un poquito las normas de aquí en Cataluña sabéis cuáles son las normas y en España es al revés, ¿vale? O sea, en lugar de ocho cuartos son seis cuartos de ocho minutos, ¿vale? Esos dos minutos de más se notan muchísimo, muchísimo y más al nivel que trabajamos y con los equipos que nos encontramos, ¿vale? Es un hábito, ¿de acuerdo? Pero sí que todos los equipos presionan, entonces siempre tenemos un impacto una serie de presión, ¿vale? Con los minis. Este año hemos empezado a trabajar ya de despacho, digamos, con la nueva generación, con el 2009, ¿vale? Entonces este año sí que cambiaremos un par de cositas para salir de presión porque hemos visto que tardamos mucho en sacar. Fijaos los ejemplos que se he puesto hasta que llega el jugador para sacar hace uno o dos botes. Ese tiempo no podemos perderlo. Entonces este año entraremos esto también, ¿no? La rapidez de sacar de línea de fondo, ¿vale? Y luego el básquet invisible. Yo creo que en chicas y en chicos es muy importante el básquet invisible. Yo lo hago con los dos, lo hice con el chulio femenino, lo he hecho con el carete, incluso lo he hecho con el seño. ¿Vale? Bueno, lleva los seños masculinos, ¿vale? Es lo que hace equipo, es lo que hace sumar el básquet fuera de la pista, ¿vale? Entonces hacer talleres, actividades para que equipo crezca. Yo envío vídeos, envían vídeos, mandamos trabajo de que se envíen vídeos, busquen ejemplos de que les motiven, etcétera, etcétera. Incluso antes del partido, por ejemplo, los sábados por la mañana, que jugábamos cuando yo llevaba un carete o... Pues por la mañana, era que la semana 1 tenían que enviar... Estamos hablando de caretes, ¿eh? Un WhatsApp con la canción que les motivaba. Entonces todo esto de equipo tenía que escuchar esa canción y en el vestuario poníamos esa canción, ¿vale? Es un detalle, es una mejor saontería, pero bueno. Luego poníamos fotos en el vestuario, hay mil cosas, ¿vale? Y luego os explicaré pues todos los ejemplos de vídeos, ¿vale? De que esto lo hacemos con... Bueno, lo he hecho con la mini, pero también lo hago con caretes, con infantiles, con el equipo que lleve, ¿vale? Que es de máximo esfuerzo. Que preguntamos a los chicos qué significa para ellos lo que es máximo esfuerzo, ¿no? Entonces ponemos dos vídeos que son dos ejemplos. Estos vídeos los tengo por aquí. No, tengo que compartirla, ¿no? Porque no se ve. Espérate, voy a dejar de compartir, voy a volver a compartirla. Bueno, ponemos dos vídeos que son dos ejemplos. No, 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 no. No, 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 no. Magnífico. Magnífico. Vale, esto nos ha hecho muy bien. Esto se lo ponemos a los chicos, sobre todo para que vean la reacción de la gente. Lo que es esta chica, veis un ejemplo, ¿no? Donde iba y lo que consigue remontando, ¿no? Esto es máximo esfuerzo. Otra se veis era por vencido, ¿no? Y es uno de los ejemplos de máximo esfuerzo. Vale, que lo ponemos. Y a ver si encontré otro y pues se me ha ido. Dejadis un momento. Y a ver si puedo volver a subirlo. Voy a parar el otro, si no. Vale, os voy a poner otro. Gracias. 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 Nos vemos al final. Si me da tiempo. Espero que ya parezca interesante. He sido un poco chapa. Por lo menos escuchándome aquí en casa. Digo, vale, puedo tener si estoy metiendo. ¿Vale? Entonces, esto, yo no os voy a enseñar a entrenar. Ahora, no es como antes, ¿no? Realmente, este año he aprovechado que no he llevado ningún equipo. Y he ido a visitar entrenamientos. He ido a ver, cada fin de semana veo dos o tres partidos de mini. Mis hijos, uno es cadete y la otra es junior, ¿vale? Y bueno, los voy a ver. O sea, veo de todas las categorías. Dos o tres partidos minis, cadete, junior. Realmente se hacen las cosas muy bien. Siempre hay algún animal, pero la mayoría, el 90% de los entrenadores, están muy bien formados, están muy bien y saben que tienen la actividad clara. Yo creo que no es incompatible competir con hacer las cosas bien hechas, ¿vale? Entonces, y luego dos reflexiones que os he puesto al final, que es aprovechar el tiempo, ¿vale? En los entrenamientos muchas veces hablamos mucho y corregimos mucho. Entonces, a veces menos es más, ¿de acuerdo? Sobre todo en selecciones que te disponemos solamente de 16 días, que son tres entrenamientos que hacemos mañana y tarde, ¿vale? Esto sí que lo tenemos como una filosofía, que tenemos que tener una planificación muy bien hecha, ¿vale? Y luego otra frase que tampoco es mía. Yo esta me la dijo José María Planas también, que sea tan fácil que parezca difícil, ¿vale? Y en principio, no sé si me he enrollado mucho, Sergio. ¿Puedo poner un último vídeo? Dime algo. Como tú consideres, si quieres ponerlo porque crees que es interesante. Bueno, es un resumen, es un jugador, que ahora es cadete del Barça, que estuvo en Minis. Entonces, es un resumen de todo lo que hemos hecho. Lo que este no pasa, el no rep, es un resumen de este jugador. Vale, pues a ver si puedo ponerlo. Vale, aquí lo tenemos. Ah, eso dos minutos no lleva, ¿eh? Esto lo hizo el NAM, ¿eh? Lo hizo el NAM para generación de 2004. Tortilla- �ndo, yo. Bueno, gracias a ti. Vale, tene медlam de 2008. Cuando necesitamos darleles trabajo del corte. Gracias. Gracias. Bueno, en principio, más o menos, tengo un par de diapositivas también para acabar de explicar los carriles, pero si ha quedado un poquito claro, pues es igual, no las pongo. Vale, pues perfecto. Yo creo que con el último vídeo también ha sido un muy buen resumen de todo lo que has ido explicando al principio. Y vamos a pasar ahora con las preguntas. Uriol, ¿vives? ¿Estás por aquí? Vamos a ver si... Buenas tardes, Xavi. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal, Uriol? Uriol va a ser quien empiece disparando. Pórtate, Uriol. No, siempre. En castellano, que me cuesta un poco hablar contigo en castellano, Xavi, pero bueno, vamos allá. Una pregunta que hablabas, digo, que marcas que el jugador en el rebote ofensivo, que el jugador cercano siempre va al rebote ofensivo y el jugador lejano a balance defensivo. Mi pregunta es, ¿siempre así? O después de las rotaciones ofensivas y el grande te queda fuera, el pequeño dentro, ¿hay alguna vez que lo puedes cambiar? ¿O seguimos la norma o sigues la norma documental? Pues dos pequeños, pues dos pequeños que luchen en el rebote. Ya te digo, nosotros lo globalizamos todo. No separamos pequeños grandes y hacemos prácticamente un trabajo juntos. En ese sentido. Vale. Gracias, Xavi. Te agradezco tú. Perfecto, Uri. Muchas gracias. Ahora le pasamos la palabra a Óscar. Marquiles, estás por aquí. Hola, Sim, ¿se me oye? Se te hace bien. Perfecto, todo tuyo. Primero de todo, dar gracias al Basqueteos para invitarme. Yo soy de Juizus. Y quería preguntarte, Xavi, si en etapa mini, en un club, ¿por dónde empezaréis a trabajar? ¿Defensa o ataque? Todo. A mí, yo soy muy fan de la defensa, ¿vale? Pero al final a los niños lo que quieren es buscar más atacar. Entonces, yo creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque realmente el ataque es un tema en defensa, en ataque mini, es un tema individual, ¿vale? Que tengan dominio de la pelota. Y luego una cosa que creo que cada vez los entrenadores están más concienciados, que es el tema de los espacios, ¿no? Realmente tenemos mejor ataque que defensa. En minis, ¿eh? Los jugadores minis, los partidos que yo voy a ver, fíjate que hay marcadores que son escandalosos de 100 puntos, etc. Entonces, la mayoría de equipos trabajan mucho más el ataque que la defensa, ¿no? Y realmente el equipo que consigue el equilibrio, de decir, ostras, vamos a poner caña aquí en la defensa, vamos a trabajar unos conceptos básicos, vamos a hacer que entiendan. Yo creo que ese equilibrio, ostras, ganaba mucho, ¿eh? Voy a te digo, los equipos trabajan, por lo que yo he visto, ¿eh? Desde fuera, mucho más el ataque que la defensa. No sé si te lo puedo contestar o te he dado una idea. Yo creo que todos hacemos lo mismo, ¿no? Que el ataque es más atractivo para el jugador o jugadora. Y mi segunda pregunta sería, ¿cómo haces tú que te gusta tanto el estilo defensivo, ¿no? O poner el énfasis en la defensa, perdón. ¿Cómo lo haces atractivo en mini? Porque estamos hablando que es algo técnico, ¿no? Y a lo mejor táctico sí que es más vistoso, ¿no? Y puedes engañar a que el jugador defienda bien. Pero a nivel técnico, ¿cómo lo haces a nivel de entrenos para que sea atractivo para el jugador? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que a los jugadores, al final, lo que les gusta es competir. Entonces, todos los ejercicios defensivos, trabajas el ataque también, ¿no? Porque es uno contra uno. Entonces, si la defensa gana, puedes marcarles con los premios, ¿sabes? O sea, pues que si el ataque gana, es un punto. Si la defensa gana, en lugar de uno, suma dos. Y van compitiendo, ¿sabes? O sea, marcarte pequeños objetivos. O sea, al final, a los chavales, lo que les gusta es competir, ¿eh? O sea, cuando montas un KO, cuando montas cualquier cosa, un partido, lo que quieres ganar, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Para el tema de motivación, yo creo que va por ahí, ¿no? El tema de poner hándicaps, de poner algún tanteo o alguna cosita para motivarlos. Vale. Merci. A tú para la pregunta, merci. Perfecto, gracias, Óscar. Siguiendo la pregunta de Óscar, hablabas del concepto de ensuciar, el tema de las fintas y el volver, sobre todo en canasta mini. ¿Esto cómo lo trabajáis con niños de esta categoría? Porque ¿hacéis un trabajo, principio, más analítico de cómo ir y volver? ¿O qué proceso metodológico seguís en este aspecto del juego? ¿Lo dejáis un poco, explicáis el concepto y un poco qué fluya a ver cómo reaccionan? No, esto, ya te digo, lo he trabajado igual con el mini que con el junior de presente. Porque aparte del junior de presente, al final lo que conseguimos fue que un equipo que era normal, pues lo metíamos en la final de cuatro y fuéramos el equipo que menos puntos recibiera, ¿vale? Porque lo enfoqué todo en la defensa, ¿no? Y nos fue muy bien. Entonces, es un proceso que empiezas por ejercicios de dos por dos. Dos por dos, tres por tres y marcas los conceptos. Porque sería, es que, me vais a disculpar, es mi primer clínica, así, telemático. Estoy llenamente, estoy en el campo, me muevo con los gastos, me muevo con todo y es mucho más fácil, ¿no? Pero es un proceso un poco más complicado de explicar, ¿no? Porque incluso explicamos cómo tiene que volver. Tiene que volver con la mano levantada para impedir el pase, ¿sabes? Porque el estudio está, o sea, es muy, muy analítico, ¿eh? O sea, realmente dedicamos mucho tiempo, o sea, nosotros, el entreno, por ejemplo, de selección, para que entendáis, tenemos dos horas, ¿no? Entonces, intentamos quedar incluso 15, 20 minutos antes para hacer el calentamiento fuera de pista, para aprovechar las dos horas de pista, ¿no? Y gastamos un 60% en la defensa, ¿vale? Un 20% en el ataque y un 20% en transición defensiva o ofensiva. Porque el ataque son buenos los niños, ya. Tenemos que marcar nuestras normas, ¿no? Pero realmente los Cubs trabajan muy bien el ataque. Entonces, nosotros, donde queremos ir, donde vamos a ir a campeones de España, tenemos que ser muy, muy, muy duros en defensa. Y donde te encuentro yo que, en Cataluña, dejamos un poquito, o no trabajamos todo lo que yo creo que se tendría que trabajar, es la defensa. Pero es una opinión mía, ¿eh? O sea, voy viendo partidos y ya te digo, veo tanteos muy, muy altos. Pero es todo, el tema defensivo es todo muy analítico, ¿eh? Empezando con el ejercicio de 2x2, 3x3, ya te digo, al 5x5 no lo ponemos hasta un mes antes de competir. Perfecto. Y aprovechando, bueno, aprovechando ya que estoy aquí, antes de dar paso a Raúl, que tenía una pregunta, me he fijado también que utilicéis como un lenguaje muy específico para referiros a ciertos conceptos vuestros, ¿no? De juego, como el stick, el tema del tic-tac, lo del jack. O sea, ¿hasta qué punto crees que es importante o cómo lo trabajáis, sobre todo en categoría mini, de crear este lenguaje propio con los jugadores? ¿Crees que esto les facilita a ellos el entendimiento de lo que vosotros les explicáis? Sí. Sobre todo ellos lo que tienen que entender es el significado de esto, ¿sabes? O sea, si decimos tic-tac, tienen que entender que si mi compañero ha votado, yo no es que no pueda votar. Si voto es para atacar la canasta, ¿no? Si no, lo que quiero es el ritmo de partido, ¿no? Esto es lo más complicado, ¿eh? El ataque, el tema de atacar, porque les gusta mucho el votar, 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 y esto cuesta mucho cambiarlo, ¿no? Pero sí que es cierto que para comunicarnos desde el banquillo, en vez de un partido o queremos compartir algo, tener un vocabulario propio, yo lo aconsejo a todos, ¿eh? O sea, os lo inventáis en el vocabulario, ¿eh? Pero yo con el junior también me inventé, o sea, teníamos puerta, teníamos mil cosas, ¿vale? Palabras claves que cuando decíamos esa palabra, la jugadora se conectaba y sabía lo que significaba. Y es un lenguaje, pero claro, es muy importante que entienda el significado o el concepto de esa palabra. Pero yo creo que nos facilita el comunicarnos, lo creo sinceramente. Perfecto. Pues ahora le doy paso a Raúl. Raúl, ¿estás por aquí? Sí. Xavi, ¿qué tal? Pues mira, sigo un poco con el tema de la defensa, ¿vale? Y con el tema del no pasa, ¿vale? Que es lo primero que trabajáis un poco, bueno, lo primero que trabajáis cuando el jugador defiende la pelota. ¿No crees que sería necesario un primer concepto que sería el tocar al jugador? Porque a día de hoy, en la forma en la que se juega, o últimamente, a ver, no tanto en minis, sino en categorías más grandes, pero se va evolucionando hacia siempre tener un contacto con el jugador para que le sea difícil el encontrar situaciones fáciles de que hará poder ser ofensivo hacia el aro. Pero tú dices antes del no pasa, antes de que tenga la pelota. Sí, antes del no pasa, en la recepción, digamos así. Normalmente se trabaja mucho ahora para que cuando recibe el jugador no esté cómodo con la pelota. Entonces, un previo de no ya el no pasa cuando está atacando la canasta, sino un toca o un... Sí, el no rep, pero lo que hemos dicho es lo que era el no rep, ¿no? O sea, que era con contacto, un brazo por delante, ¿verdad? Sí, pero habiendo recibido la pelota... Sí, pero entonces, es lo que te he dicho, entonces dividimos en tres, ¿no? Si no ha votado... Yo aquí, por ejemplo, lo hago más analítico, ¿eh? Si no ha votado, por ejemplo, si la pelota la tiene por encima de la cabeza, tengo que estar encima. Bueno, veo que baja la pelota. Tengo que separarme un metro, ¿vale? Porque en principio está en tipo de amenaza y me puede votar, ¿de acuerdo? Pero ya te digo, si en principio no ha votado, soy más partidario de dejarle medio metro porque con los magos que tenemos, chavalitos pequeños y chavalitas que tienen un dominio de pelota que te hacen maravilla, en un bote te dejan para atrás. Entonces, esta separación yo creo que es importante. Vale, merci. Comparto contigo el trabajo de antes, ¿eh? Del contacto, de intentar... Yo siempre decimos cuando hay un corte, que corte por donde pueda, no por donde quiera, ¿sabes? O sea, contactar, chocar, que no siga el mismo camino que quería, ¿sabes? Dificultar. Pero ya te digo, cuando has recibido la pelota, yo soy más partidario, depende de donde la tengas. Si la tiene por encima de la cabeza. Estoy muy enganchado, incluso cuando no puedo estar, pero cuando la baja no. Cuando la baja yo creo que es mejor dejarle ese medio metro para que no nos gane. Perfecto. Muy bien, Xavi. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Si alguien tiene alguna pregunta más, que active el micro. O lo he hecho muy mal. O lo he hecho en ruedo. Hola, buenas. ¿Se me oye? Sí, no se te ve, pero se te oye. ¿No se me ve? Ah, vale. Espera. Soy Héctor. Ahora sí, Héctor. Ahora sí. Adelante. Bueno, yo también dar las gracias a Basket News porque no soy de este club. Yo trabajo con Xavi, estoy con él ayudándole en el PDP y también estoy en selección. Y quería hacerle una pregunta porque estos días hay mucho tiempo para pensar y a veces eso también es malo. Respecto a la parte que ha explicado Xavi, que has explicado de la salida de pelota, de salir en contraataque, de hacer el stick y el badge. Si cogiéramos un equipo de mini, ¿cuál sería el primer paso que deberíamos hacer o por dónde deberíamos encaminarlo? Porque estos días estoy empezando a planificar cosas para el año que viene y no lo tengo muy claro, exactamente. Pues Héctor, no te vas a creer, pero yo también. Ya estoy trabajando con la generación 2009 y lo he desglosado. Esto, o sea, lo he desglosado porque empezamos a trabajar el movimiento de recibir, esos espacios para recibir. Y no, voy a empezar antes. Voy a empezar a trabajar desde que me metí en la canasta. Porque he notado viendo los vídeos que grabamos en los chavales y viendo partidos del campeonato de España, que ese trabajo no lo tenemos adquirido. O sea, con que siempre decimos, o tú o tú, dos jugadores que tienen que sacar, pues a veces la pelota da uno o dos botes. Entonces realmente, si queremos correr, si queremos ser rápidos, estamos desaprovechando dos, tres, cuatro segundos, que yo creo que la defensa no está colocada y no tenemos que aprovechar. Tú sabes igualmente que es muy complicado el tema de la presión. Nos hacen presión, defienden cara a cara, nos cogen por la camiseta. Entonces también hay que explicar en el segundo paso del stick, cómo se trabaja para recibir, ¿no? El cambio de ritmo, el espacio, no estar enganchado a la línea de fondo, sino empezado desde la línea de tiro libre para tener espacio para poder trabajar. Fíjate, digo, este año con la selección trabajaremos un paso antes, que es después de canasta. Bueno, muchas gracias. Perfecto, no sé si hay alguien más. Esperamos un par de segunditos. Hola, buenas noches. Sí, Joan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Sergio? Muy bien. Buenas, Xavi. Hola, ¿qué tal, Joan? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Coneca, Sergio. Muy bien, muchas felicitaciones. Una preguntita. El tema dels espais compartits, com ho treballeu, tant en atac com en defensa? I em refereixo a espais compartits amb això, amb intercanvi de posicions, la típica discussió de primero mano a mano, después bloqueo directo, después indirecto. Hi ha alguna progressió que tingueu? Com ho defenseu? Sí, en etapas minis empezamos a trabajar no el mano a mano, pero sí el Porto, que es más o menos lo mismo, le llevo la pelota, ¿no? Entonces, te voy a desbousar por etapa cero, o sea, lo que es formación al principio, que es mini, infantil. A mi infantil lo dejo un poquito de aire, depende del nivel del equipo, ¿no? No sé trabajar el bloqueo directo, ¿no? Entonces, lo que nosotros, lo que yo suelo trabajar es, primero, lo que es el intercambio de posición es el Sport Jack, que lo informamos con el LeBron, y luego el movimiento circular, ¿vale? El movimiento circular es que la pelota arrastra, ¿entiendes? Entonces, la pelota es la diana, ¿no? Entonces, si la diana se acerca hacia mí, yo me voy a dejarlo, ¿vale? Entonces, si va hacia la derecha, yo corro hacia la derecha, si voy a hacer línea de fondo, yo corro la línea de fondo, y llega un momento que la línea de fondo me choca, entonces lo que tengo que hacer es liberar ese espacio y intentar ganar una de la espalda, ¿vale? Intentamos ganar la espalda a la esquina aquí, ¿no? Entonces, trabajamos con movimientos circulares. Y luego, cuando a partir de infantil cadete, lo que sí que hacemos es que cualquier espacio, la norma es que cualquier espacio hay que reemplazarlo. Y luego una cosa que yo creo que no se trabaja lo suficiente es que a partir de un bloqueo directo, de un corte, perdemos o dedicamos el jugador mucho tiempo si no ha recibido en abandonar la zona, ¿no? Entonces, en limpiar la zona, lo que nosotros llamamos en mini la vía del tren, ¿no? Que es el espacio central que hay que dejarlo libre, ¿no? Por si hay una penetración para que nos encuentre al defensor contrario, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener muy bien estructurado el ataque. Y en defensa, dependemos un poquito de lo que hace la defensa, o sea, el ataque contrario. O sea, tenemos los asignados de los jugadores y a partir de aquí sí que es verdad que a partir de infantil cadete, la comunicación, por ejemplo, yo lo que creo, si tengo un equipo como tenía el Zadañora, que la masa era más baja, se llevaban 3 centímetros, pues hacíamos cambio. Todos los bloqueos directos pues cambiábamos porque me da igual, ¿no? O sea, que tenía un grande como un pequeño, ¿vale? Después, el otro día escuché a un clínico de Valencia, ¿vale? Es fácil el tema del túnel, el tema de nadar, el pasar de primeras, es muy, muy interesante, ¿no? Indeagresivamente. Esto ya depende de cada entrenador, es que con qué es tan, es un libro tan, tan grande, depende un poquito, si quieres que sea más agresivo, menos agresivo, una defensa más conservadora, depende un poquito de otro estilo, ¿sabes? Es el gran debate, ¿no? Si paso a terceras, primeras, si cambiamos. Yo creo que decía, y te estoy hablando de categorías un poco ya de, yo yo era preferente, yo hacía scouting, ¿vale? Entonces, esto me lo marcaba, ¿no? Yo no lo tenía asignado, me lo marcaba el equipo compañero. Si había una tiradora, yo perseguía, y saltaba, hacia un push, ¿sabes? O sea, en ayuda. Entonces, aquí sí que trabajaba con scouting y me adaptaba un poquito a fastidiar su ataque. ¿Me entiendes? Y lo marcaba, el ritmo defensivo me lo marcaba el ataque de ellas. Porque ya te digo, yo en defensa me doy un 60 o 70% de importancia, o sea, en un partido, ¿eh? O sea, porque en ataque es más príncipe todo. Yo creo que el equipo que defiende muy bien tiene mucho ganado. Sí, sí. Y cierra el rebote, No hay que trabajarlo. Siempre. Muchas gracias, Xavi. Si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta. Bueno, Xavi, nada, parece que acabamos aquí. Por nosotros, por nuestra parte, súper agradecidos de poder tenerte esta tarde con nosotros. Muy agradecidos también de todos los que se han interesado en poder venir de otros clubes. Al final, nosotros hemos intentado juntar esto para compartir un buen rato con una persona que consideramos súper válida. Es un privilegio haber podido tener al seleccionador mini. Y ahora, pues solo deseamos que el año que viene puedas ir al campeonato de una vez por todas, que eso significará que todos estamos bien y que hemos salido ya de esta. Muchas gracias. Y si me permite, Sergio, primero agradeceros el trabajo como tú, un batallón diferente son los que estáis haciendo un trabajo brutal que yo creo que los entrenadores somos unos privilegiados, somos una raza diferente. Poder aprovechar este tiempo en formarnos es brutal. y os invito a todos los que estáis Sergio, Raúl, tienen mi contacto. Si algún día queréis venir un día a ver un entreno en la selección, participar, una charla, hablarlo, al final lo que es el comité técnico, lo que es la selección es de los clubs y estamos abiertos. Yo soy una persona muy accesible y estaré encantado de poder charlar con cualquiera de vosotros. Perfecto, pues tomamos nota, Xavi. Muchísimas gracias por todo y a todos los asistentes pues esperamos veros en las pistas y si puede ser en la nuestra os recibiremos colaboradores abiertos. Muchas gracias. Un saludo, que vaya muy bien.